De acuerdo, tranquilos, tenemos nuevas órdenes del mando de operaciones especiales y dos nuevas incorporaciones del sexto aerotransportado para ayudarnos a llevarlas a cabo. Han sido recomendados para esta operación por sus acciones en el día de Capitán Price, Sargento Evans, bienvenidos al tercero de paracaidistas. Ahora, manos a la obra. Estas son las localizaciones de las mayores presas hidroeléctricas de la zona industrial del Ruhr. Su función es proporcionar energía eléctrica a las fábricas y ciudades de la zona. El año pasado, un tipo listo que responde al nombre de Dr. Barnes Neville Wallis creó un tipo de bomba para romper estas presas. Usando estas bombas, los Dumbusters del Escuadrón 617 lograron destruir las presas de Mohn y Eder, causando grandes inundaciones y daños al corazón industrial de Alemania. Las malas noticias son que los bastardos ya han reparado los daños y el mando de bombarderos quiere que se vuelvan a atacar estos objetivos. Esta es la presa Eder. Saltaremos durante la noche. Desde el punto de inserción, hay un día de viaje por zonas deshabitadas junto al embalse de la presa. No pueden dejarnos más cerca. El fuego antiaéreo enemigo está muy concentrado alrededor de la presa. Nuestra misión es localizar todas las armas antiaéreas que podamos y eliminarlas para que los bombarderos puedan hacer su incursión. Este edificio alberga los generadores eléctricos. Debemos volar esta estructura en el caso de que los bombarderos fallen al destruir la presa. Armaremos las cargas para que exploten en poco tiempo y saldremos a toda velocidad en un camión que nos llevará a un aeródromo cercano, donde nos apropiaremos de un avión enemigo. Sabéis lo que tenéis que hacer. Comprobad los cargadores, revisad las miras y examinad los mapas y las fotografías. Recibiremos más detalles sobre el embarque las próximas dos horas. Buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!